La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, mejor conocida como la MIS, informó que desde abril de 2021 a marzo de 2020, se robaron en el país un total de 62.102 automóviles, una reducción del 5% comparado con el mismo periodo previo. En conferencia de prensa, la directora general del organismo, Norma Alicia Rosas, explicó que es muy probable que en un periodo aproximado de medio año se regresen a rangos previos a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a un incremento en la movilidad en todo el país. Las cifras de la MIS detallan que si bien en términos generales el robo de vehículos mantiene una tendencia a la baja, estados como Zacatecas presenta un incremento del 85.3% en el incremento de robo, con un total de 443 unidades. Le sigue el estado de San Luis Potosí con un alza del 32.1% con 1.220 autos robados, en tanto que Campeche presenta un total de 88 unidades robadas, un alza del 27.5% en cifras anuales. Por su parte, Nayarit registra un incremento del 26.6% en el robo total con 172 unidades, y el estado de Aguascalientes con un alza del 21.2% con 583 autos robados en el último año. La Asociación de Instituciones de Seguros detalló que en el periodo de referencia se recuperaron un total de 27.577 unidades robadas, equivalente al 44% del total, cifra que se mantiene más o menos con la tendencia de años recientes. En este detalle, la AMI señala que 6 de cada 10 autos asegurados fueron robados con violencia, siendo Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán, Chiapas y Morelos, las entidades donde más frecuencia se presenta este delito de forma violenta, debido a la necesidad de que el encendido de la unidad se registre con la proximidad del dueño. Con la edición de imágenes de Luisiana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.